¡Suscríbete! ¡Divertido, suave y algo despistado! Éramos indestructibles, que yo no amaba, no admiraba, no respetaba Hasta que llegó ella con sus prepotentes 23 años No, a mí no le dio cosa Y lo destruyó todo Y ya lo lloré y supliqué un día mi dolor No, señor, no se equivoque Si yo a usted lo saludo y lo río hasta la mañana es porque soy buena vecina ¿Qué? ¿Y a usted qué le importa si yo no he llegado todavía? Es aquí donde estás en vuelo No me pienso ni eso El escenario En el corazón Y al mismo tiempo no puedo hacer otra cosa que quédame aquí ¿En qué momento empezamos a pensar y a sentir tan distinto? Para toda la vida seré Nos pudimos amarnos por siempre ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Mi amor! ¡Stopí! ¡Siempre! 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 Gracias por ver el video.